Muy feliz noche tengan todos ustedes mis queridísimos compañeros de travesía que placer enorme poder comunicarme con ustedes y poder estar un ratito con ustedes conversando de temas que les pueden ser muy útil así que qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Muy bien, o el tema de hoy es un tiro al piso porque hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la humana frustración de la frustración humana, de eso que nos persigue permanentemente ante cada sueño, ante cada necesidad, ante cada deseo, ante cada pulsión tenemos de alguna manera la posibilidad de una frustración y cuando no se sabe gestionar nos quedamos atrapada en ella y eso nos va generando una cantidad de trastornos así que hoy tenemos un maravilloso tema al cual echarle mano a mí me gusta primero arrancar con los ejemplos para poner los sentidos a funcionar cuando usted está en un centro comercial, o en un restaurante, o en una fiesta, o en la calle y usted ve un niño que tiene una pataleta la famosa pataleta, la que a lo mejor usted y yo hicimos la pataleta que implica que arma un show yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso empieza a gritar como loco y no hay quien lo salve esa pataleta de ese niño en cualquier época de la vida tiene que ver con lo mismo tiene que ver con una frustración entonces quiere decir que la frustración de ese niño era adquirir un juguete un juego, un helado, cualquier cosa ese era su deseo y cuando lo pide insistentemente la mamá se lo niega o el papá se lo niega o la abuela se lo niega o alguien se lo niega ese niño que no sabe lidiar con la frustración no sabe lidiar con la frustración ¿qué hace? se vuelve fuera de sí lo agarra inmediatamente mucho el cortisol lo invade de una manera abrumadora y el niño entra fuera de sí por eso, seguramente cuando yo nombre pataleta usted se imaginó paliza pataleta paliza pataleta dos chancletazos pataleta un correazo pero cuando ahora ahora entendemos que ese niño lo que está es cargado de cortisol está absolutamente abrumado por el cortisol no sabe qué hacer y como nadie le ha enseñado nunca a manejar su frustración evidentemente ese niño entró en la pataleta ok ¿me entendieron lo que es la frustración? llévelo a cualquier edad ahora que a lo mejor usted a su edad o a mi edad no le vamos a hacer una pataleta pero es importante preguntarse ¿cómo hago yo las pataletas? porque el hecho que usted pase tres días con una cara fruncida sin hablar con nadie y contestar puras patadas eso es una pataleta a su edad y una pataleta que tiene que ver con alguna situación que sucedió en su vida ¿qué le generó a usted una frustración? eso es una pataleta eso es una frustración por lo tanto de las cosas más importantes de la vida más importantes de la vida es manejar la frustración porque la frustración está presente comencemos ahora entonces a recapitular esto al ser humano el ser humano viene es hijo también de la frustración porque cuando usted nace usted va a morir el hecho mismo de saber que después de todo el el evento que ha sido mi nacimiento que ha sido mi crecimiento que ha sido todo esto voy a morir en una forma o es decir me descubro como un ser finito eso es frustrante totalmente frustrante sin embargo tenemos toda una vida para ir manejando gestionando esa frustración hay gente que no la sabe gestionar entonces hay gente que te dice la vida es muy corta así que yo voy a meterme todo lo que pueda meterme a todo nivel porque la vida es muy corta bueno esa gente está en frustración cuando de repente llega la vejez con sus marcas y bueno y está bien usted se disimula se maquilla se tal que se pero cuando tú ves estas personas que se vuelven obsesivas para no verse viejas para que no se les vea las arrugas para que no se le vea el cuerpo caído para que no se le vea cualquier cosa usted está frente a un ser lleno de frustración ¿por qué? porque ante el deseo de verse bien de ser atractivo de gustar ¿verdad? de alguna manera el espejo te devuelve una imagen que no es una imagen atractiva o por lo menos dentro de tu nivel de percepción entonces eso se vuelve frustrante entonces ahí vienen una cantidad de respuestas que pueden ser me opero no salgo a la calle me pongo bravo conmigo mismo y con todos los demás no me vuelvo a vestir bien no me relaciono con nadie porque total ¿qué voy a hacer yo con esto? y ahí entra una cosa muy frustrada entonces dicho esto les recuerdo que la frustración uno es un hecho humano dos es una respuesta emocional a alguna necesidad a algún sueño o alguna situación que en un momento determinado ¿verdad? se nos tranca o la respuesta no es lo que pensábamos evidentemente ahí hay una frustración el problema no es ese frustraciones van a haber siempre el problema es la gestión de la frustración ¿cómo vamos a gestionar la frustración? por eso la capacidad de hablar la capacidad de manejarnos en términos de poder hablar de nosotros poder hablar de lo que nos frustra poder hablar de todo esto sin duda alguna minimiza que la gestión no sea tan fuerte tan traumática por ejemplo una persona en un momento determinado quiere algo y lucha por ese algo la vida no es justa la vida es compensatoria la vida no es justa dejémoslo los conceptos de justicia quien mucho trabaja mucho logra no necesariamente quien mucho trabaja mucho tiene no necesariamente o perdón no tiene todo lo que usted cree que se debe tener tiene otras cosas tiene satisfacción tiene goce tiene tiene una cantidad de cosas internas pero no necesariamente esa persona tiene dinero por ejemplo trabajando mucho entonces el trabajo no es entonces ese tipo de cosas nos van frustrando y nos van metiendo en áreas un poco difíciles por eso cuando uno tiene un temperamento o uno ha desarrollado un temperamento controlador cuando uno ha desarrollado un temperamento donde yo logro lo que quiero o algo de mi de alguna manera explota hay que tener mucho cuidado porque soy una presa fácil de frustraciones realmente contundentes y aplastantes así que hay que tener muchísimo cuidado con eso muchísimo cuidado porque la frustración va ahí va atrás es humana es de todos los seres humanos siempre va a estar no importa qué no importa cuánto dinero tengas no importa cuánto sepas no importa cuánto hagas la frustración está siempre al acecho ahora punto importante la frustración es importantísima para evolucionar si usted ama a alguien por ejemplo a un hijo y esto es muy típico de los padres sobre protectores usted ama a su hijo y usted no le permite que ese niño se frustre usted no va a ayudarlo a gestionar su frustración por lo tanto ese niño la primera la segunda la tercera vez que usted no esté y le toque frustrarse porque la vida en eso es absolutamente sabia ese niño va a reventar su vida ese niño no va a saber qué hacer y eso es lo que pasa con muchos niños que no saben qué hacer en la frustración entonces qué pasa atacan se vuelven violentos se vuelven seres desmedidos en sus respuestas y son seres a veces que no los puedes controlar porque tienen unos niveles de respuesta a cualquier cosa que no sea lo que ellos quieren que sobrepasa cualquier situación que nosotros podamos haber dibujado entonces es muy importante es clave que entendamos que la frustración de los demás sucede y que nosotros no podemos evitarla una cosa es que yo te contenga en una emoción en una frustración pero yo te puedo contener te abrazo te digo tranquilo eso va a pasar viene otra oportunidad tú tranquilo yo te puedo contener pero yo no puedo evitar la frustración porque si evito la frustración evito el correr natural de las cosas de la vida eso es como evitar la muerte o evitar la enfermedad no la podemos evitar eso está ahí que sean graves no graves dolorosa no dolorosa caras no caras eso ya es otra cosa pero tú no puedes evitar cosas tan importantes como la adversidad como la enfermedad como los contratiempos como la muerte son cosas inevitables y por ende frustrantes entonces hay que aprender a qué vamos a hacer con esto qué vamos a hacer entonces lo primero qué vamos a hacer con esto lo primero importante luego de haber comprendido absolutamente esto con claridad luego de haber visto con mucha claridad dónde está y de qué se trata una frustración humana lo primero y fundamental es poder darle su lugar y darle su lugar es sentirla es quedarme irme a un baño irme a alguna parte quedarme y respirar con mi frustración ponerle nombre ya ponerle nombre es importante esto es una frustración yo quería una cosa de tal de tal forma y color y se me dieron otra la vida me dio otra eso me da una rabia o una tristeza profunda o las dos profunda 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 me provoca ahorita pero bueno reventarlo todo pero soy un ser consciente que puedo respirar que puedo calmarme y que puedo de repente poner empezar a poner la atención poco a poco en otras cosas que si merezcan mi agradecimiento que si merezcan mi compensación entonces primera cosa vivirla vivirla empaparse en ella bañarse en ella date cuenta de como eres tú en frustración eso es muy importante segundo ponerle su nombre identificarla esto es una frustración oye no se me dio esto y estoy amargado porque no se me dio esto por lo tanto estoy en medio de una frustración que voy a ver ahora como la gestiono de una manera adecuada tercero cambiar la atención saco la atención de la frustración y la voy llevando poco a poco a otras áreas de mi vida que merezcan agradecimiento les debo esas tres y seguimos vamos a la pausa regresamos ya continuamos mis queridos amigos estamos hablando hoy de la frustración humana y estamos hablando entonces de todo lo que implica un hecho humano inevitable en la vida de todos los seres humanos no importa que edad tengas no importa cuantos títulos tengas no importa cuantos niveles espirituales hayas alcanzado no importa la frustración tiene que ver con un espacio evolutivo que necesita ser aprehendido para poder entonces navegar al lado de él repito nosotros somos hijos de la frustración porque vivimos una vida finita vivimos una vida además llena de adversidades que no podemos controlar ya eso es una frustración pero una frustración que tenemos una vida para gestionarla pero en ese medio hay cientos de frustraciones cientos que tienen que ver con esperanzas que inclusive esperanzas que a lo mejor no son reales pero yo me las hice y son mías yo de repente te conocí un día te invité un café tú lo aceptaste y nos pusimos a conversar yo me conmoví fue un espacio precioso tal y que se yo otro día salimos y no fue chévere pero la tercera vez yo me declaro me declaro que te quiero que quiero estar contigo y tú me dices ay no Carlos yo te veía como un amigo no 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 tú eres un compañero de trabajo eso es una frustración a todas luces es una frustración para mí ahora ¿cómo la voy a vivir? voy a ver voy a primero a ir a mí reconocer que estoy en frustración y eso puede implicar que salga del radar de esa persona salga del radar por lo menos durante un tiempo mientras se me pasa o tenga que ver con hablar de pronto escribir una carta a esa persona y después quemarla sin mandársela una carta donde saque toda esa frustración y la pueda leer y pueda salir de esa frustración porque esa frustración es mía la otra persona te puede decir Carlos pero ¿qué te hice yo? ¿qué te dije yo? ¿qué? además de aceptarte las invitaciones ¿qué te hice yo para que tú pensaras que yo podía tener algo contigo? bueno y en mi frustración yo te puedo decir pero ¿cómo que no? si fuimos a tal parte fuimos a tal café y fuimos a tal restaurante y fuimos a tal cine ¿cómo que no? bueno Carlos pero es que yo costumbro ir con mis amigos a esos sitios eso es frustración para mí para mí y quizás para la otra persona porque la otra persona además veía en mí un buen amigo una persona que puede ser amiga y que de repente ya no lo es ya no lo puede ser porque quedó entrampado en una frustración que yo no sé si va a salir de ella o no entonces si te quedas entrampado en la frustración te quedas allí un matrimonio se acabó el matrimonio se acabó además se acabó en Buenalí no hubo mayores traumas al respecto pero se acabó ese acabar el matrimonio puede generar en uno de los cónyuges o en los dos una suerte de frustración porque el hecho de que en el catolicismo se hable de para toda la vida no es una meras palabras no es una sola expresión cuando decimos para toda la vida estamos hablando de una idea que queda anclada en todo el mundo por lo tanto usted se enamora usted se pata usted se casa y hay un para toda la vida que está dentro aunque nosotros racionalmente digamos para toda la vida no hay nada para toda la vida no existe pero de alguna manera eso hubiera entrado por lo tanto todo lo que se rompe en un momento determinado genera un espacio de frustración espacio de frustración que mucha gente lo 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 mitiga o lo arropa con otro una tercera persona o se da la bebida o se da a quien sabe que locura anda en la vida loca y de alguna manera esa frustración pues no se no se hay no se gestiona bien ni mucho menos pero bueno de alguna manera la frustración va como 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 tomando forma todo eso tiene que ver con la frustración a personas que se les cambia el carácter para siempre es que tú tú desde que te separaste de Félix tú realmente cambiaste y eso siempre hay que revisarlo yo no digo que las personas tengan razón siempre pero hay que revisarlo porque la revisión de esto nos permite nosotros ver hasta qué punto de verdad puede haber una frustración en mí la cual yo no gestioné de manera adecuada porque además como cuando nosotros vivimos en un mundo de triunfadores de número uno donde tiene que ser una buena madre una buena esposa una buena amiga una buena 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 entonces por supuesto cuando usted no puede ser una buena porque se le escapó se le escapó una hay una frustración enorme ¿sabe? es decir esta es la sociedad este es el momento histórico esta es la cultura donde todo hay que hacerlo bien entonces la gente entonces la gente dan los discursos y dice bueno aquí está Patricia Novoa y Patricia Novoa es una excelente madre una excelente mujer una excelente esposa una mejor amiga una maravillosa trabajadora en los socios bueno eso es casi un monstruo eso es casi un ser bueno ¿cómo se puede ser tan bueno en todo? bueno pero es que vivimos una sociedad bueno en todo entonces por supuesto una sociedad que vive bien para todo una sociedad que vive para ser la número uno en todo una sociedad que vive permanentemente buscando que tú seas el número uno es una sociedad que tiene que vivir en frustración tiene que vivir en permanente frustración además además hay otro punto importante de este tema que son el mundo de las expectativas nosotros somos seres que somos preñados de expectativas permanentemente ante todo vamos a ir a tal parte tenemos una expectativa y nos hacemos todo el dibujo de cómo va a ser de cómo va a fungir de lo que te van a decir de lo que no te van a decir cuando tú llegas y te dicen una cosa distinta ahí hay una frustración hay muchas frustraciones que además pasan inadvertidas pero hay otras que dejan huella y esa es la que tenemos que estar muy pendiente y hay otras que son absolutamente francas y esas francas hay que aprender a gestionarla y cuando uno no sabe gestionarla uno tiene que ir donde el terapeuta que te va a ayudar para gestionarla porque realmente ahí hay un problema y ese problema hay que ponerle ponerle todo lo posible para que esa frustración te dé una luz mejor en tu madurez en tu adultez y en tu desempeño entonces uno por favor para lo número uno yo no quiero ser el mejor nada yo quiero ser un ser humano yo no quiero ser el mejor en nada dos no le permita no le exija a tu hijo ser el número uno en nada y permite que se que se frustre perdón es distinto cuando te frustras solo abandonado a la espalda de todo el mundo a cuando hey aquí estoy yo yo te voy a contener yo te voy a apoyar yo te voy a estar ahí contigo tú no estás solo eso es hermoso para una gestión emocional pero yo no voy a yo no voy a poder evitar tu frustración para nada tú vas a entrar ah tú quieres entrar aquí ah tú quieres hacer esto ah tú quieres hacer el otro que vamos a ver vamos a ver si está en mis posibilidades yo te voy a ayudar pero eso sí no garantizamos absolutamente nada por lo tanto esto puede ser algo totalmente que se nos escape de las manos pero esa es la vida pero es que esa es la vida o sea la cantidad de emprendedores que han se han frustrado en su emprendimiento pero un montón yo que yo conozca 300 y es muy duro porque es gente que puso todo todo lo que tenía y además más que todo lo que tenía todo lo que tenía dentro toda la esperanza toda la posibilidad toda la cosa y no funcionó porque tú te puedes preparar mucho para algo pero siempre queda un match point como lo diría muy bien Woody Allen en su película un match point que es un punto en los juegos de tenis en las canchas de tenis hay un punto que es un match point que es un tocar la línea pero no llegar a pisar la línea es un match point es decir es una sutileza es un espacio mínimo donde hay que ver donde cae la pelota y a veces no las tenemos todas para ganar porque ganar no es el problema en la vida en la vida el verbo clave es evolucionar el verbo clave es crecer el verbo clave no es ganar eso es una idea que nos dio la gente nos encanta ganar bueno nos encanta ganar porque vivimos una cultura de gente muy loca que lo que quiere es ganar porque cuando yo gano alguien pierde y si alguien pierde perdemos todos por lo tanto ganar no puede ser un verbo no puede ser un verbo equitativo para nadie ni para nada pero nos gusta me frustra que los que me deben no me paguen claro evidentemente hay una frustración que genera una rabia y esa rabia genera una serie de acciones si es posible legales a veces para que te paguen lo que te deben ahora hay gente que ha sido maravillosa paga yo he tenido productores en el exterior yo he tenido productores en el exterior que han hecho conmigo 12 giras y la número 13 o la número 14 no me pagan no mira Carlos ahorita ahorita no tengo el efectivo y tal y que se yo y regreso a Venezuela con la confianza de trabajar con familia pues porque eso es casi familia y nunca pagaron eso es frustrante profundamente frustrante y tú tienes que ver cómo tú gestionas eso entonces ya hablamos punto uno de primero saberte comprenderte en frustración y dejar que eso corra para ver hacia dónde va segundo respirarla darle su tiempo darle un espacio para que ya esté allí si lo que sale es rabia hay cartas a mí me encanta perdón que yo siempre hable de esto pero a mí me gusta mucho cuando la gente escribe porque cuando la gente escribe de alguna manera saca una serie de cosas que no van a salir por la boca por los momentos y luego que escribas y escribe 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 lees 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 todo lo que escribiste y luego lo quebas lo botas lo destruyes y te bañas ese ejercicio es maravilloso ese ejercicio es extraordinario para la frustración luego cambia de foco no te quedes pegado al punto de frustración pero cuando hayas hecho todo esto ve cambiando el foco y busca focos de agradecimiento busca focos de bienestar busca focos de cariño busca focos de amor que de alguna manera te paseen por todo lo que tiene que ver con tu vida lo que te mereces lo que va bien y ve llevándolo con la mayoría al guía para que esto entonces lo vayas tú comprendiendo y vayas viendo todo lo que aprendes en torno a esto entonces muy importante muy importante muy importante ok la como vas a gestionar esa frustración que repito viene por todas partes la frustración te la puede causar tu mamá que te ama tu papá que te ama tu pareja que te ama tus hijos que te aman tus amigos que más te quieren te puede causar una frustración el no el no como respuesta que es muy sano es una frustración ¿por qué? porque yo estoy esperando fíjate tú hay veces que te dicen es que tú eres tan buen amigo que yo nunca nunca que te he pedido algo tú has salido con un no ay Dios mío estás en la cuerda floja porque todo ser humano tiene derecho a decir que no todo ser humano tiene derecho a decir no puedo no quiero no me provoca no estoy en el mood y te amo pero no quiero y eso te va a causar frustración pero ahí sí primero yo y primero yo no es por egoísmo es por responsabilidad vamos a la pausa ya venimos continuamos mis queridos amigos estamos en Fraga en éxito dicen por aquí Carlos es muy 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 frustrante no conseguir trabajo sí sí te lo entiendo pero estás hablando de cosas estás hablando de cosas temporales yo sé yo entiendo lo que no te puedes caer es en ámbitos paralizantes la frustración no te puede llevar a un aspecto paralizante has buscado trabajo algo sucede con tu búsqueda que no ha dado en el clavo que puede ser factor temporal de repente no es el momento factores de no haber hecho las cosas de una manera acertada o de una manera idónea es decir hay que cambiar de la manera como has buscado ese trabajo hay que cambiar la manera porque cambiando la manera puedes encontrar de verdad el núcleo de trabajo pero vas a encontrar trabajo a lo mejor estás buscando trabajo en un área que está vencida en tu vida eso pasa muchísimo pasa pero enorme gente que ya venció en un área particular y sigue buscando trabajo en esa área y hay un momento que venció cuando las cosas vencen en la vida vence la energía que va con ella y cuando vence la energía que va con ella no llega a donde deben llegar entonces hay que cambiar todo lo que no te puedes quedar es paralizado si te quedas paralizado pierdes pierdes no imagínate tú te quedas agarrado en las fauces de la propia frustración así que cuidado cuidado que esto es un tema importante vamos a ver estuve muy presionado muy obsesionado de amor por una mujer o de una mujer muy fría que no sentía nada por mí y estuve casi un año en ese estado conscientemente y un día me ignoró de tal manera que me di cuenta de que estaba muy mal que bueno que bueno que bueno viste es que la frustración tiene un viaje la frustración como todo en la vida es un viaje y uno cuando uno logra ver ese viaje wow que bueno que esa mujer fría no dejó de ser fría que bueno que esa mujer de ser fría estuvo permanentemente en la frialdad para de alguna manera hacerte caminar lo que tuviste que caminar para entender que estaba frustrado y que tenía que salir de allí que eso no era tu sitio ese no era tu sitio uno tiene que estar donde lo valoren punto uno tiene que estar donde lo valoren agua muy bien vamos a ver las preguntas parálisis facial ahora me frustro por algo y aprendí y sacar y llorar el llanto ayuda no le teman a llorar hay una cosa de no llores por ese ser no le botes una lágrima a esa situación no te permite que es eso llora por todo mi amor llore llorar alivia llorar llorar fertiliza llorar ayuda y nadie se muere de llorar te puedes deshidratar de llorar pero no te vas a morir Carlos con la vejez te la hacen sentir más te etiquetan no ve no oye camina lento etcétera claro pero mi amor ve acá una cosa es lo que la gente pueda decir con respecto a tu vejez otra cosa es lo que tú hayas hecho con ella la frustración lo que no puedes permitir es que nada de eso llegue la frustración eso es todo voy a intentar escribir porque cambiar el foco me ha costado yo no era así ok está bien ves que bonito que bonito cuando la gente reconoce wow y puede voltear la mirada que bonito eso es bonito eso es hermoso ese es el sentido que yo le doy a mi trabajo por ahí me decía el otro día una señora muy respetuosamente me dice Carlos pero si tú dices que la gente no cambia y le digo pero que película estás viendo como yo le voy a decir a alguien que la gente no cambia y tengo 35 años dedicado a que la gente cambie yo no le puedo decir que la gente ah perdón si tú piensas que la gente cambia natural y espontáneamente ahí es donde me cuesta un poco hay momentos que todo lo que es la violencia la forma hay momentos donde hay que ir a buscar ayuda y esa ayuda te puede cambiar voy a intentar con respecto a lo del trabajo como hacer cuando lo temporal se convierte en años revisar revisar aceptar y revisar aceptar y revisar aceptar y revisar que estoy haciendo distinto que estoy haciendo nuevo que no estoy haciendo como me he quedado haciendo lo mismo permanentemente ahí es donde está la clave con respecto a después de 14 años juntos me frustra seguirlo necesitando para todo y él ya con otra bueno fíjate tú que pasa allí te frustra él después de 14 años con él necesitarlo para todo porque él ya está con otra persona muy bien es válido que pasa que hay una de ti que tú debes identificar que sigue enganchada en la relación y ese enganche en la relación tiene que ver con tu frustración y ese enganche en la relación tiene que ver también con una forma de no terminar de dejarla la gente se queda pegada a la relación no porque sea tonta ni porque sea nada la gente se queda pegada a la relación porque hay una forma mía que no lo va a soltar no lo va a soltar no se lo voy a soltar recuerden la frase famosa de Oscar Wilde no terminamos de votar aquello que no nos sirve por miedo a que alguien lo recoja y sea feliz con eso no terminamos de votar aquello que no nos sirve por miedo a que alguien pueda recogerlo y ser feliz con eso eso tiene que ver con lo tuyo así que permítete hacer un trabajo puede ser por escrito donde vayas de alguna manera soltando eso y saliendo de ese ser ¿qué hacer con una frustración ira molestia y decepción con amigos que no me dijeron que no me dijeron algo me imagino ok nada primero que todo reclamarlo si te parece que eso era justo si te parece que eso era viable si te parece que eso era lo amoroso reclamarlo fuera del enojo reclamarlo y de alguna manera dejar que cada uno hable pero de una manera que tu puedas ver que razón tiene cada uno para no haberte dicho lo que no te dijeron es decir eso es abrir el escenario para ver entonces la obra de teatro completa y saber con que me quedo o con que no me quedo ok Carlos ¿cómo puedo volver a escuchar este programa estoy fuera de Venezuela canal de YouTube mañana 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 lo montamos en el canal de YouTube Carlos Fraga Oficial te suscribes y listo mi hija decidió un ser que no la valora como como mi hija decidió un ser que no la valora como manejar esa frustración esa frustración es de ella ella tiene que aprender a gestionarla porque cuidado aquí porque fíjate tú mi hija es yo le voy a yo voy a sacar de la frustración a mi hija lamentándolo mucho no puedes no tienes como regálale este programa mandale este programa mañana cuando salga en YouTube mandáselo eso es lo que puedes hacer tú no puedes hacer más nada esa es la frustración de ella perdón y además esta puede ser tu interpretación mi amiga bella yo no estoy diciendo que sea mala pero esta es tu interpretación porque aquí fíjate tú la redacción que tú me haces mi hija decidió un ser que no la valora esa es una apreciación seguramente tuya tú no te casaste con ese ser tú no elegiste ese ser lo eligió tu hija por lo tanto tu hija tiene que vivir con esa frustración y ver qué hace con ella y cómo la gestiona y eso cada quien va encontrando sus caminos cómo comenzar a escribir imagínate tú que le estás mandando una carta a una amiga tuya que está en Indonesia a esa venezolana que se fueron a Indonesia una panísima tuya hola Zulay cómo estás te cuento algo porque tengo atragantado esto y arranca mi amor échale los cuentos cuando termines pero los cuentos los vas a echar con grosería con vulgaridad con todo lo que te salga el cuento y vas a poner las cosas en su justa medida y ahí vas a drenar y en esa catarsis luego la vas a leer y te vas a ir dando cuenta y te vas a familiarizar con todo lo que está sucediendo de verdad dentro de ti ¿ok? el exceso de expectativas hace que las frustraciones existen claro, claro pero es que nosotros somos seres expectantes nosotros somos seres expectantes mira llevar a un europeo a una bruja por decirte algo a una cartomántica a una cualquiera persona que adivine el futuro es dificilísimo llevar a un latino es lo más fácil del mundo porque no hay cosas que le guste más a un latino que le lean el futuro somos seres de expectación nos encanta saber qué va a pasar entonces alimentamos la expectativa y normalmente terminamos cayendo de un piso muy alto me frustra que mi pareja no sea consciente que necesitamos nuestro hogar pide siempre tiempo para estabilizar si no logramos independizarnos de vivir con la familia bueno él está cómodo con la familia económicamente cómodo aunque no esté cómodo aunque no esté cómodo de ustedes él está cómodo económicamente ¿sabes qué haría yo? me pondría manos a la obra yo ah pues ¿qué? voy a trabajar ¿cómo van a trabajar los niños? bueno vamos a administrarnos esto yo voy a trabajar y voy a trabajar y voy a hacer un fondo y voy a crear esto y voy a buscar casa y voy a cuando tú te pongas las pilas seguramente él va a salir de ese pozo amigo Carlos la frustración cuando se guarda se sufre consecuencia de salud a mí me ha dado claro pero 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 por favor eso va para el cuerpo seguro ¿cómo manejar las expectativas? gracias a Dios bueno primero reconocerlas bajarlas y ser dueño de ellas y no ellas dueñas de ti ¿ok? bueno aquí hay muchas preguntas este que se las voy yo las voy aguardando y eso viene después programas de preguntas y respuestas mis amigos mis amigos les recuerdo primero que todo amigos que yo no voy a estar perdón en la radio no vamos a estar el 19 de abril porque es día de fiesta ¿ok? eso es importante recordarlo segundo lugar que recuerden comprar las entradas para lechería el 19 este viernes yo voy a estar en lechería en el Eurobuilding y en una charla maravillosa así que aquí se les quiere mucho se les quiere bien y se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa que espero que sea el próximo minuto conmigo va a ser en la próxima emisión de Fraga en Éxitos muchísimas gracias Dios los bendiga hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.